¿Qué es el caballero Efraín Orozco Morales? Ni hablar, pues este caballero Efraín Orozco Morales fue de los que cultivó la música tropical porque él la llevó a Buenos Aires, Argentina. Entonces allí conformó la Orquesta de las Américas, fue tal vez la primera orquesta, el show, espectáculo que tuvimos de un colombiano por fuera. Entonces fíjense que en Argentina hubo muchos músicos colombianos, mencionaré entre otros a Efraín Orozco, bueno allá estaba Bobea y sus vallenatos, Julio Bobea que fue con el maestro Alberto Fernández Mindiola que tal vez es el único que vive, un señor ya mayor, vive aquí en la ciudad de Bogotá, fue el cantante del famoso garabato titulado Te Olvidé, Te Olvidé. El himno del carnaval de Barranquilla fue grabado aquí en la ciudad de Bogotá. El himno del carnaval de Barranquilla fue grabado aquí en la ciudad de Bogotá. El himno de Barranquilla fue grabado aquí en la ciudad de Bogotá. El himno del carnaval de Barranquilla fue grabado aquí en la ciudad de Bogotá. ¡Maxime! El himno del carnaval de Barranquilla fue grabado aquí en la ciudad de Bogotá. Estaba en la ciudad de Bogotá. El himno del Carnaval de Barranquilla fue agota de todas las familias. ¡Segosмотрите, bailiados del carnaval de Barranquilla fue grabado aquí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que seguimos en este recorrido musical de la música tropical en Bogotá.